Aprende a escuchar. Mane se lanza contra Leslie en La Casa Más Famosa. Momentos de tensión fueron los que vivieron los seguidores y conductores de La Casa Más Famosa 4, después de ser testigos de la intensa discusión que protagonizaron Manelic, finalista de una de las temporadas, y Leslie Gallardo, la segunda eliminada de la edición 2024. Fue en plena transmisión en vivo del reality de Telemundo, en donde las ex-participantes de Acapulco y Shore se enfrascaron en un fuerte intercambio de palabras, demostrando que no llevan la mejor de las relaciones. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores. El pasado lunes 5 de febrero se celebró la segunda gala de eliminación de La Casa Más Famosa 4, donde el público decidió que Leslie Gallardo, actual pareja sentimental de Emilio Osorio, se convirtiera en la segunda expulsada del reality show. Tras su salida, Leslie Gallardo tuvo un encontronazo con Manelic, quien la cuestionó de fuerte manera por su comportamiento dentro de La Casa Más Famosa 4. Las famosas se vieron las caras para hablar sobre este tema y, por poco, la situación se sale de control. En su encuentro con Manelic, Leslie Gallardo le reclamó por los comentarios que hizo en su contra, y le recordó que las dos formaron parte de Acapulco y Shore. Además, le dijo que no era nadie para hablar de Niurka y de su novio, Emilio Osorio. Nunca te he faltado al respeto. Empezamos en el mismo lugar, en el mismo reality. Evidentemente no somos iguales. ¿Quién te crees para venir a insultar a mi familia, a mi suegra, a mi novio y a mí? Dijo Leslie. Al tomar la palabra, Manelic dijo que la diferencia entre ella y Leslie Gallardo es que ella siempre ha triunfado en los realities que ha protagonizado. Uno de los conductores de La Casa Más Famosa 4 tuvo que intervenir para que la discusión llegara a su fin. La diferencia entre tú y yo es que yo haga lo que haga y diga lo que diga. Siempre voy a ser amada por todo el mundo. Aprende a escuchar. Le respondió Manelic. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, como arroba exaguadalajara. Y en todas partes, ponte exa. Y en todas partes, ponte exa.